Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Plaza TV, el noticiero municipal que te trae las noticias de los últimos siete días. En esta semana vamos a revisar el programa PASE, que realizó una obra de teatro en Casa de la Cultura, también una importante reunión en Cabanillas y una entrevista con Jorge Pereira, encargado del Casa de la Cultura, con quien vamos a conversar sobre los talleres que próximamente se realizarán en dicho lugar. Y para comenzar este noticiero, veremos inicio con el video de las elecciones que se realizaron en la Escuela Jorge Aracena Ramos, donde los alumnos de 1º a 8º básico votaron por su centro de alumnos. Esta importante actividad le sirvió a los estudiantes para aprender lo importante que es ejercer su derecho a voto. Revisemos las mejores imágenes a continuación. Hola, buenos días. Sí, miren, los alumnos estuvieron durante tres semanas en Campana y ahora se realizaban sus acciones para escoger alumnos en el centro de alumnos de la Escuela Jorge Aracena Ramos. ¿Y quiénes participan de este acto cívico? Desde 1º básico, en adelante hasta 8º, los niños están votando por su candidato para ser el presidente del centro de alumnos. ¿Y la lista es quién la conforma? ¿Alumno de qué curso? ¿Alumnos de mi cuarto básico, en adelante conforman las listas para el presidente del centro? Me gustaría agregar además que este ejercicio democrático es importante para ser la escuela porque de una u otra manera están fortaleciendo el compromiso que los niños deben tener con la democracia, el compromiso y la construcción. Y además también fortalece el plan que siempre tenemos como plan de conocer ciudadanas. Entonces este ejercicio viene a complementar este plan. Viendo en el ámbito de la educación, nos trasladamos a la Casa de la Cultura, donde hace unos días el programa PASE, que es el programa de acceso efectivo a la educación superior, presentó la obra Lacerío de Tormes, en la cual participaron y tuvimos la oportunidad de apreciarla alumnos del Liceo Domingo Ortiz de Rosas. Recordamos que este programa PASE trabaja en tres establecimientos de la comuna, que son el Liceo Domingo Ortiz de Rosas, como bien dije, Liceo Politécnico Pablo Rodríguez Caviedes y Colegio Villanonaranjos. Repasemos los mejores momentos a continuación. El fortalecimiento de la educación pública es la reforma en acción. Estamos trabajando junto a las escuelas públicas y sus comunidades educativas para asegurar el derecho de cada niño y niña a una educación de calidad. ¿Cómo lo haremos? Mejorando la calidad y aumentando la cobertura en la educación parvularia. Mejorando la infraestructura y apoyando en el proceso educativo de los establecimientos. Creando nuevas instituciones de educación superior. ¿Qué es el PASE? Es un programa de acompañamiento y acceso efectivo a la educación superior y tiene por objetivo apoyar a los y las estudiantes de educación media pertenecientes a los establecimientos más vulnerables del país. ¿Cómo funciona? Ayuda a los y las estudiantes en dos etapas. Durante la educación media. ¿Cómo? Orientando y preparándolos para la vida en la educación superior, entregándoles herramientas para desarrollar sus habilidades socioemocionales, orientación vocacional, entre otros. En este proceso participa toda la comunidad educativa, familia y establecimiento. ¿Cómo se selecciona a los estudiantes? No hay selección. Pueden participar todos los y las estudiantes de educación media pertenecientes a los establecimientos más vulnerables del país. En la educación superior. Aquellos estudiantes que accedan a la educación superior a través de un cupo PASE recibirán nivelación académica y apoyo psicosocial para la retención en la educación superior. ¿Cómo obtengo acceso directo? Para obtener un cupo garantizado en el programa PASE en la educación superior, los y las estudiantes tienen que cumplir con los siguientes criterios. Terminar en el 15% de mejor puntaje ranking. No se considerará puntaje PCU, aunque es requisito rendirla. Aprobar satisfactoriamente las actividades de preparación del PASE durante la educación media. Haber cursado al menos tercero y cuarto medio en un establecimiento educacional del programa PASE. Asistencia sobre 85%. El plan contempla ampliar progresivamente la cobertura territorial de 7.000 a 74.000 estudiantes de educación media, llegando a 456 establecimientos en 304 comunas de las 15 regiones del país, siendo acompañados por 27 universidades, un centro de formación técnica y un instituto profesional. El desafío es grande, pero al mismo tiempo una gran oportunidad para abrir nuevas y efectivas formas de acceso a la educación superior y de integrar a la comunidad educativa, generando un importante cambio de expectativas y convivencia en los y las estudiantes, creando nuevos espacios de desarrollo, equidad y calidad. Nosotros en este momento estamos en el marco del proyecto PASE, ya que tiene que ver con el apoyo a los estudiantes a la educación superior. Por lo tanto, hoy día, la obra que se presentaba era una adaptación del lazarillo de Tormes, donde participan los terceros y cuartos medios de nuestra institución. Esto va en el marco de varias actividades. Mañana tenemos talleres con los alumnos de cuarto medio, de formación laboral con los profesionales del SEDUC, de las 8 a las 3 y media de la tarde. Y el día 19, no, el 14 de mayo, van a la serena a participar los alumnos de cuarto D, a participar en un debate, que van a participar con diversos establecimientos, incluyendo también alumnos del SEDUC UCN. Bueno, nosotros somos la organización Teatro Puerto, somos una organización dedicada a las artes escénicas en la región de Coquimbo. Trabajamos en toda la región, tenemos un espacio en la ciudad de La Serena, que es zona de La Gaviota. Tenemos un festival, somos compañía y tenemos una escuela de formación de teatro. Y lo que estamos ahora en esta circulación, esta vez por el Choapa, tiene que ver específicamente con la ciudad de Illapel, con la presentación de la obra El Lázaro, que es una adaptación de la novela española del 1540 y algo, el lazarillo de Tormes. Y lo que nosotros hemos hecho es una adaptación para poder presentarla a los alumnos de enseñanza media, que están en los colegios que está desarrollando el programa PASE. Es una obra especialmente que hicimos para esta ocasión y la idea es como hablar un poco de los valores de la resiliencia, de la tolerancia a la frustración y de la vocación, más que nada para transmitirla a los chicos y que puedan ver teatral. En esta sección de Plaza TV, en la entrevista con el funcionario, me encuentro con Jorge Pereira, quien es encargado de Casa de la Cultura. ¿Con quién vamos a conversar del acontecer de esta Casa de la Cultura, de las últimas novedades y también lo que se viene para este 2018? Bueno, Jorge, ¿cómo va la Casa de la Cultura, tu balance del 2017 y también ya el primer trimestre del 2018? Bueno, la Casa de la Cultura es un edificio municipal que alberga disciplinas artísticas, que genera espacios y además también que es mirada por la comunidad como el centro cultural de la comuna de Villapel. Y ante eso, la administración del alcalde Denis Cortés Vargas ha generado un trabajo a través de los equipos que están trabajando acá. Y ese equipo me toca dirigirlo a mí. Yo ya llevo aproximadamente cinco años acá, en la cabeza de esta Casa de la Cultura, lo cual ha sido un trabajo complejo porque el mundo del arte y la cultura es más bien un mundo que tiene muchos matices y que en el fondo cuesta un poco poder desarrollar las líneas que para todos hay una conformidad, que para todos sea algo bueno. Entonces, dentro de ese tema, nosotros hemos desarrollado tres líneas de acción. Esas tres líneas de acción son la línea de acción de lo que es formación artística. La segunda es extensión y la tercera es programación. En formación artística tenemos los talleres de la Casa de la Cultura, esos talleres que nosotros desarrollamos en el edificio. En este edificio tiene dos pisos, pero además también se utiliza el subterráneo que en un inicio, cuando esto fue diseñado, este edificio, fue pensado para los vehículos, pero se ha ido adaptando con el tiempo y se han generado lugares comunes para poder desarrollar talleres también. Ahí está la sala de bandas, está la sala de pintura y también poder generar actividades dentro del subterráneo. Se ha adaptado un escenario para poder generar actividades también culturales. En el primer piso tenemos la sala de exposiciones, es una sala que está abierta a todo público durante todos los días de la semana y que además tiene como primisional función que los artistas locales puedan tener un espacio para poder mostrar a artistas plásticos locales. Además también hacemos nexos con centros culturales de afuera y otros artistas y gestores del país que han venido a exponer acá a nuestras salas de exposiciones. En otros sectores se encuentra la biblioteca municipal, una biblioteca que es implementada por el convenio que tiene el municipio con la DIVAM. Eso hace que la obligación de la DIVAM sea implementación de libros y del sistema informático de los computadores y el municipio compromete el edificio, el lugar y además también los funcionarios. Tenemos un auditorio que constantemente está siendo utilizado por organizaciones, por instituciones gubernamentales, por actividades propias de la comuna que está sumamente implementado, que en un principio tenía una especie de mesas, mesones con bastante incómodo, con sillas y que ahora a través de un proyecto que se generó hace un tiempo atrás de la mano de Lisandro Alcayaga, que también fue parte de la dirección de este edificio, se pudo generar unas butacas que son realmente maravillosas, que son para un lugar como ese, como el auditorio, porque son cómodas y además también tienen un sistema de mesitas portátiles. Así que ese es el auditorio. Y también hemos adaptado sectores acá del segundo piso, podemos tener acá el sector de administración, tenemos un sector acá donde están los talleres y además generamos un... que es muy buena tu explicación sobre lo que hace la Casa de la Cultura. En el sentido de formación de talento ya aproximadamente empiezan los talleres, cuéntanos si ya hay fecha y quienes participan, un poquito un balance de los talleres también acá de la Casa de la Cultura. Mira, los talleres a nosotros es una línea de acción, la primera que es la formación, que nos da muchos resultados y además nos da mucha satisfacción, porque de acá han salido jóvenes que han querido desarrollar una disciplina, que aprendieron acá y que fueron introducidos en Casa de la Cultura, de una manera profesional. Además también hay mucho talento, sobre todo en el mundo de la música, acá en nuestra comuna. Y ahí prueba de eso es que de estos talleres han salido Pamela Griseño y tantos artistas más que ahora están desarrollando una carrera profesional de la mano de su arte y de su talento. Nosotros tenemos siempre un trabajo que es como los veedores del fútbol. Nosotros cuando vamos a alguna parte y estamos siendo invitados a festivales, a una comunidad, a ser parte de alguna actividad cultural en nuestra comuna, estamos siempre pendientes del talento, ya sea en el mundo de la música, ya sea en el mundo de las artes visuales o en cualquier línea de disciplina artística y para eso traerlos para acá y poderlos apoyar lo más posible. Nuestra meta este año, dentro de lo que tú me decías de los talleres, es captar más aún talento joven y talento en realidad de todo rango etario para poder desarrollar ya trabajos más de peso con respecto a su encauzamiento artístico. En el mundo de la música queremos lograr tener proyectos que puedan generar discos de autoridades propias en el mundo del audiovisual, poderlos generar nexos con el matucanasien que hemos estado conversando con ellos y eso nos tiene muy contentos porque al final ellos tienen algunos fondos que ellos apalancan de algunas, llámese así, embajadas europeas que invierten un poco en lo que es el arte en Latinoamérica. Así que estamos conexos con ellos y queremos que los talleres es el semillero para muchos artistas que a lo mejor están en la casa y no tienen lugar donde poder exponer, donde poder cantar, donde poder desarrollar una disciplina como la danza, no sé. Así que el municipio apuesta a eso, tiene gente que se está enfocando en desarrollar estas disciplinas como los monitores. Cero costo para la comunidad, nunca se ha cobrado nada, no se cobra en bibliotecas, no se cobra ni en los talleres, no se cobra ni en las actividades masivas, ninguna cosa. Eso es una cosa que hemos tratado de mantener durante el tiempo, es un costo potente para el municipio, pero creemos que ese costo se ve desarrollado en la felicidad de la gente y de la comuna. La cultura es súper, súper importante en los pueblos, pero el arte, que es muy diferente de la cultura, el arte genera felicidad, genera optimismo y genera momentos que son gratos para recordar. Y a lo mejor, muchas veces, son momentos que nos permiten desarrollar alguna cosa que teníamos en nuestro cuerpo. Ha llegado niños que son muy tímidos y las mamás dicen, ¿sabes quién? Mi hijo es muy tímido, en la casa no habla nada, no hablaba nada, pero aquí ha cantado, aquí ha salido al escenario y se van súper emocionados porque el arte ha permitido desarrollar ciertas características emocionales de la gente que para nosotros estamos convencidos que es una buena línea de trabajo. Así que, invitar a toda la comunidad a que sea parte de los talleres, son cupos con cierto límite porque no podemos tener más mucha gente, pero la próxima semana, a partir del lunes, vamos a empezar a inscribir acá en la Secretaría de la Casa de la Cultura. Todo gratuito, los menores de edad tienen que venir con un apoderado para nosotros explicarles un poco la dinámica y presentarles al encargado del taller. Y por último, excelente noticia recibieron los vecinos del sector de Cabanillas de Villa San Rafael. El alcalde les confirmó la noticia de que ya comenzará el proyecto de licitación para la construcción de su sede social. Noticia que fue muy bien recibida por los vecinos del sector. Nunca había tenido tanta gente reunida, en mi población sobre todo. Me alegro mucho de eso y más que la expectativa que está por la sede, era mi prioridad. Ustedes saben muy bien que nosotros acá no tenemos sede y además no podemos hacer nada. Entonces, esperando esta noticia que es muy bonita, que el alcalde nos dio, que ya se puede hacer y llegar nomás a hacerlo construir y queremos inaugurarla. Y con él. Bueno, mira, acá ha venido el boom de las sedes porque a pesar de que tenemos un centro comunitario y la gente está a dos cuadras y no quiere ir a reuniones, cada una de las poblaciones quiere tener su sede. Nosotros ya llevamos dos, tres sedes hechas acá en este sector y acá vamos a hacer una próxima y por lo tanto aquí venimos a darle la noticia de que ya estamos en el proceso de licitación para una sede que ellos nos han pedido hace bastante tiempo. Además también estas reuniones que se hacen al aire libre, como ellos lo han pedido, porque no quieren ir a la reunión a otra sede que nos prestan aquí cerca. Lo importante es que aquí la gente se libera más y no sé cómo que la gente opina más, participa más. Y aquí salieron temas aparte de la sede, que ya le entregamos la noticia que le vamos a construir, el tema de la seguridad ciudadana y el tema de la salud. La gente fue súper clara en hacer presente su molestia, su disconformidad por la inseguridad que tienen. Y además también ellos están planteando el tema de la salud, de que muchas veces para ellos, lo único que existe para ellos es el CEFAM y el CEFAM es salud primaria. Todas las enfermedades más complejas tienen que ir al hospital. Y por supuesto que hay algunos remedios que el CEFAM no está autorizado a entregar por ley. Por lo tanto, muchas veces las personas nos piden remedios que no está facultado el municipio ni los CEFAM poder entregar. Y eso es un tema de educación y quedamos de acuerdo de hacer una reunión. Vamos a invitar a la directora del hospital acá a una reunión y también a las policías para poder que también ellos sientan cercanía con sus autoridades, en este caso de salud, que es tan importante como es también el tema de las policías, carabineros, investigaciones. Le vamos a pedir al señor fiscal también si en algún momento nos puede acompañar a una reunión, porque la gente quiere ser escuchada. Ya concluyendo este nuevo Plaza TV, nos despedimos desde la Biblioteca de la Casa de Cultura, la cual está abierta de lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 15 a 18 horas. Recuerde que traiga sus datos personales para que pueda ser inscrito y así tener la posibilidad de llegarse libros para su casa durante dos semanas. Recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales para que se encuentre informado del acontecer municipal durante las últimas semanas. Mi nombre es Francisco Tapia y este fue un nuevo Plaza TV. Nos vemos en la próxima. Que estén bien. Chau, chau. 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 Chau.